Hola, soy Luciana Muzelo. Soy Jesús Felipe Jarrín y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este 30 de septiembre Miniponi lanza Imago. Es su primer disco oficial y el lanzamiento será en el Teatro Variedades junto a Descomunan. Dicen que va a estar brutal, no se lo pueden perder. André Farra acaba de sacar su nuevo videoclip, es para Seasons. Es una canción acerca de estar en vacaciones, aunque ya casi se ha acabado el verano. El cartel del descanso del festival de Cuenca y de todo el país está completo. Son más de 10 bandas y está El Matón, Policía Motorizado, Me Too de Colombia, Mateo Kingman, Alcaloides, La Madre Tirana, Le Teléfono, Luca Bochy de Argentina, Neon Indian, Los Corrientes, Espumita, DJ Mick y Humano. Todo esto el 4 de noviembre en Cuenca. Skinny Jeans continúa su gira post-Punkafés y estará en Quito el 27 de septiembre en el Museo del Rock. El show es junto a Tellim, una nueva banda multiregional y después Skinny Jeans va para Cuenca en el 30 ese de septiembre, así que pilas, Cuenca. Y a propósito de Tellim, acaban de sacar el videoclip para su single automático. El Carpazo ya es en dos semanas. Para celebrar sus cinco años, el Carpazo ha armado un cartel con full fiesta y full pogo. Y nosotros tenemos dos entradas para sortear. Si quieres ver el lado negro, Los Tres, Guelplaslam, Salimileto, Chico Trujillo y muchos, muchos más, lo que tienes que hacer es... Sube una foto o un video con tu receta más saludable, orgánica. Debería ser algo así como el pack alimenticio para el Carpazo. Lo subes a redes con el hashtag LONUEVORC y con el hashtag ComeresMágico. Y el martes 4 de octubre anunciamos los ganadores. El EP del Tiro, El Campo de las Fresas, ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Ya empezó el Eurocine. Hay películas de 16 países distintos y se van a proyectar en diferentes ciudades del Ecuador. Hasta el 15 de octubre. En Radio Kukoa hicimos un video con 10 razones por las que el cartel del Carpazo está mejor que nunca. Y tienen que verlo. Iguana Invisible de Guayaquil saca un crowdfunding para financiar su primer disco que se va a llamar Electro-Psicodelia Vol. 1. Así que, filo. Esto fue todo por esta semana. Ya queremos ver sus recetas para las entradas del Carpazo. Hasta la próxima, mi disco.